En este ejemplo vamos a estar determinando si lo que se nos está dando, la ecuación que se nos está dando, define o no define una función. Podemos hacer lo siguiente, lo que podemos hacer es hacer la gráfica de las reglas o la ecuación y entonces determinar si la gráfica representa la gráfica de una función. ¿Qué te parece si vamos a la calculadora gráfica y verificamos estas dos ecuaciones? Muy bien, ya estamos en la calculadora gráfica, vamos entonces a escribir nuestras ecuaciones y menos x al cuadrado es igual a 2. Muy bien, podemos apreciar esta gráfica, vamos a alejarnos un poco y vemos que esto es una parábola. Ahora, si hiciéramos nuestra prueba de recta a vertical, notaremos que en cada caso estaríamos tocando en un solo punto a la vez nuestra gráfica. Por lo tanto, esta es la gráfica de una función, entendemos que esta es la gráfica de una función. Vamos ahora a graficar la segunda ecuación, x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado es igual a 4. Bien, en este caso, la gráfica que estamos viendo, si hacemos una prueba de recta a vertical, utilizando la misma cuadrícula de la gráfica, observamos que tocamos en dos lugares simultáneamente esta gráfica. Por lo tanto, entendemos que esta ecuación nos representa una función de y definido en x. Esta es la forma en que podemos nosotros verificar, utilizando la gráfica de la ecuación, si esta ecuación representa o no una función de y definida en x.